hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y estás en mi canal de plantas de sombra con don plantín hoy quiero hablarte de las pileas tengo a cuatro variedades de pileas muy bellas y que sin duda te van a enamorar así que vamos a comenzar con este vídeo para comentarte cómo puedes cuidar tus pileas y que veas estas hermosas variedades tengo conmigo una belleza una pilea molis aunque no estoy completamente seguro si es pilea molis porque hay otra variedad que también tiene las hojitas de arriba como más cafés y esa no la he conseguido recuerda que es muy importante que para que sepas la variedad de tus plantas necesitas a veces tenerlas en vivo para poder comprender cuál es cuál ya que suelen ser a veces muy parecidas sin embargo está la tengo identificada como pilea molis algo que me ha estado pasando es que ha estado lloviendo y se han manchado un poquito las hojas pero eso no quita que sean muy bellas una curiosidad de la pilea molis es su flor mira qué belleza en teoría estas flores explotan y entonces al explotar sacan unas semillas muy muy rápidamente y van brotando se van expandiendo mira por ejemplo esta otra que está más abierta como lleva las semillas vamos a hacer un acercamiento aquí en la pilea molis para ver más de cerca puedes ver ahí se ven algunas semillillas y pues en teoría estas van saliendo o explotando esta planta aún no la he querido reproducir porque como que le falta más fuerza más fuerza he notado también que no le gusta tanto el agua como a sus hermanas entonces hay que tener cuidado también con los riegos como que a esta no le gusta tanto el agua ahora que ha estado lloviendo me he dado cuenta de eso porque sus hojas son delicadas pero bueno también es normal que las plantas se vayan adaptando vamos a ir cuidándola para que no se nos vaya a morir porque sí que de todas las que tengo es la más delicadita es una planta de sombra pero que yo he visto que requiere mucha iluminación a veces decimos que son plantas de sombra o plantas de interior pero realmente no son tan interior y no son tan de sombras sino que son plantas que se pueden adaptar a una semi sombra digámoslo sería debería ser lo correcto plantas de semi sombra y bueno a esta pelea molis le gusta mucho la iluminación le gusta mucho la luz para mantener estos colores bonitos vamos ahora con otro tipo de pilea esta es una pilea que yo identifique como pilea es prusiana y ésta me encanta porque sus hojas son muy muy lindas tienen unos tonos plateados cobrizos mira nada más qué belleza de hojas son plantas bellísimas muy bonitas cuando están saliendo son chiquititas y conforme va pasando el tiempo van creciendo a mí no me han crecido mucho y está así la he reproducido al final te voy a contar cómo me ha ido con su reproducción por si tú también quieres reproducirla recuerda que vamos a seguir haciendo vídeos de esta maravillosa planta a mí en particular esta me encanta es de mis favoritas parece a veces tiene forma como de orquídea en cuanto a la forma de la flor como que son 45 pétalos mira por ejemplo aquí se puede ver mejor como que tiene esa forma de mariposa a lo mejor no de orquídea pero sí como de mariposa y es muy bonita ambas crecen muy lento yo pensaba que crecían rápido pero no son súper lentas está también es mira qué bonita se me está haciendo y las tengo en estos contenedores para que crezcan mucho y se me hagan varias crecen lento amigos yo pensé que crecían más rápido pero no son de crecimiento lentos y se ven súper bonitas chiquitas aunque es verdad que he visto plantas que con el tiempo se van estirando pero éstas se han mantenido pequeñitas este está he visto que resiste más la humedad también he visto que es más fuerte de nuevo ésta se me ha estado haciendo como algo más delicada más delicada de las cuatro que te voy a presentar esto es bastante fuerte bastante compacta se ha acomodado muy bien a la semisombra también pero las tengo bajo malla sombra o sea tampoco es como que sea sombra sombra para que mantenga sus colores porque si no puede perder la fuerza de sus tonos y ahora vamos con otra pila las pilas son bellísimas para tener en casa se pueden adaptar en interior cualquiera de estas tres pero que tengas una fuente muy luminosa cerca el hecho de que sean plantas de interior no significa que sean plantas completamente de sombra o de penumbra mira esta qué bonita va esta es una pilea car dire y el nombre se me hace muy elegante car dire y mucha gente les dice tortuguitas también por la forma pero son bellísimas amigos de verdad te las recomiendo para que la tengas en casa esta de las cuatro que tengo es la que crece más alargada sin embargo conforme la vayas podando vas a sacar hijitos y también como que mantiene cierta forma las hojas son bellísimas son platina ditas a esta resiste muy bien el agua el exceso de agua le va bien o sea no hay problema de que se vaya a pudrir no he tenido problemas con eso ha llovido mucho amigos mira por ejemplo como puedes ver la humedad de hecho esto ya es un exceso de humedad voy a tener cuidado no se nos vaya a pudrir por ahí pero no ha tenido ningún problema con el agua le gusta bastante entonces a veces hay personas que les gusta regar mucho sus platitas pues esta es una excelente opción este igual las pileas se ven bonitas por sus hojas no tienen flores muy hermosas en ese sentido pero si son muy bonitas las hojas amigos entonces si quieres tener una como esta que lo tomes en consideración mientras más luz pues evidentemente más va a mostrar la belleza de estos tonos plateados tan bonitos vamos ahora con la cuarta pilea esta no lo ha identificado aún pero también es una pilea esta es de color verde todavía no la he plantado aún no estoy seguro yo creo que probablemente la ponga en esta maceta este porque se parece mucho a la pilares prusiana sólo que ésta no tiene los colores metálicos y es completamente verde es bien bonita ya la tenemos que trasplantar amigos para que se quede aquí con ella a lo mejor consigo otra para poderlas trasplantar juntas y de ahí ir sacando estas bellezas este estas plantas necesitan humedad si tú les dejas de dar humedad se van a empezar a secar y nada más te van a quedar los palitos hay que tener cuidado también de todas pues me encantan estas me he hecho súper lindísima es que es un verde precioso me recuerda mucho a los suéteres que tejen por ahí incluso hasta el color como ese verde fuerte verde quemado es así es como que la que si se me ha hecho más delicada pero bueno ahí va poco a poco no sé si también sea porque se está adaptando lo que sí he visto es que están saliendo nuevas hojitas y entonces también eso me tranquiliza un poco porque si llega a perder hojas por lo menos ya vienen más ahora te quiero comentar de cómo me ha ido reproduciendo las está todavía no he tenido oportunidad de reproducirla porque como puedes ver está muy pequeñina yo necesito esperar un poco más para empezar a reproducir las y que se me pongan bonitas este todavía no la reproduzco está así ya la reproduje esta no y está así y de esta tengo que platicarte sobre la pilea es prusiana es que es delicada a reproducirse ahorita la estoy reproduciendo por medio de botella de plástico mira nada más qué bonita va ésta está por medio de botella de plástico y me ha ido bien pero no le gusta demasiada humedad al reproducirse normalmente las plantas les gusta la humedad está no es que tienes que tener cuidado se pueden pudrir las hojas quieras reproducir una pila es prusiana solamente necesitas cortar un pedacito en otro vídeo voy a intentar reproducir por hoja y seguir con más reproducciones evidentemente pero lo que quiero contarte es que esta pila es muy delicada cuando la metes al vaso si salen las raíces pero si las hojas están lastimadas empiezan a como a pudrir entonces no le pongas demasiada agua amigos eso es como que la clave para poder reproducirla no ponerle demasiada agua y vas a ver cómo pronto empiezan a sacar sus hermosas raíces pero de nuevo la clave es no poner demasiada agua porque si no como que se no le gusta entonces nada más humedecer la parte de arriba de la botella y no excederte con los riegos o podrías perderla entonces esta planta al momento de reproducir así pues si es delicada también voy a estar intentando reproducirla con agua pero pues me ha dado como que no he querido porque en agua a veces las plantas se deshidratan sin embargo lo voy a intentar hay veces en que las plantas se reproducen mejor si se saca por esqueje de tallo y se meten al agua pero bueno a esta me ha ido muy bien lo que pasa es que cuando uno cultiva violetas te das cuenta que las violetas se cultivan bastante lindo y ésta así es como un poquitín más delicadilla o al menos que las hojas no estén tan viejitas porque si no se van a pues si se van a desaparecer por completo estas también ya pronto la estaré reproduciendo sólo que espero que crezcan más amigos porque después las reproducimos muy pequeñitas y como que las hojas no se dan bien esta también la reproduje la pilea carderé y ésta la reproduje en bolsa yo supuse que ésta era fácil de reproducir y entonces la reproduje por medio de bolsita y me ha ido bastante bien no tengo problema con eso sólo que al principio ella como que se desmayó como que no le gustó pero después como de una semana se recuperó lo que yo hago con esta es que corte los tallitos los sembré y a veces vengo y humedezco la bolsa si yo veo que le hace falta humedad y va bastante bien está llevará yo creo que como dos semanas no me quiero animar a ver si tiene raíz porque no la quiero mover voy a esperar o al menos son un mes y tomás para ver si tienes raíz y te voy a enseñar los resultados es una planta realmente fácil de reproducir el hecho de que se pueda reproducir en bolsa significa que es muy sencillo esta no amigos está así me costó más trabajito voto a ser sincero está como que es más delicada y está y esta es muy fuerte lo que hago también es que cierro la bolsa durante un día por ejemplo y al otro día vengo y la abro o sea estoy revisando que no se guarde en exceso humedad para que no se pudra la planta o a veces le dejo un espacio pequeñito para que salga el aire si quieres también puedes hacerle tres agujeritos para que salga el aire de aquí y eso ayuda bastante a que la planta se reproduzca entonces también es el hecho de saber cuidarlas cuando están en bolsita o cuando están en botella que no significa que las plantas se van a quedar ahí y ya te vas a olvidar de ellas claro que no siempre hay que estar trabajando todos los días para que las plantas estén hermosas sin duda las pileas son de las plantas más bellas que yo tengo me encantan son muy 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 bonitas una delicia te recomiendo empezarlas a cultivar el hecho de que sean pequeñitas les da un toque muy especial de verdad que te lo super mega recomiendo estas pileas te van a ser muy 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 feliz de verdad te dan esa felicidad de plantas interior que a veces uno necesita en su vida que te ha parecido este vídeo yo soy chullito jardinero y nos vemos hasta la próxima